Abraham Mateo y Ciencio nos sorprenden con Me Vuelvo Loco. Arden las fanáticas de Abraham Mateo y de Ciencio. Sí, es que estos guapos chicos se juntaron para hacer una colaboración musical que se llama Me Vuelvo Loco. ¿Y qué decir? Siendo honestos, la fusión es increíble. Abraham Mateo, por ser tan joven, se ha convertido en uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos. Y eso no es solo por su voz y sus coreografías, sino porque además de ser un gran músico, es un muy buen productor. Por otro lado, tenemos a la boy band del momento, Ciencio, el fenómeno pop sin precedentes. Apasionados por la música, cada uno de los integrantes con sus diferencias marcan un estilo sin precedentes. Por eso es que Me Vuelvo Loco tiene todo para convertirse en un hit. La fusión de voces de Abraham Mateo y Ciencio, una melodía pegadiza y un video con los más lindos de la música de habla hispana.